Oración al Ángel de la Guarda En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ángel de Dios, que eres mi custodio, pues la bondad divina me ha encomendado a ti. Ilumíname, dirígeme, guárdame. Amén. Ángel de guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. No me dejes solo, que me perdería, ni vivir ni morir en pecado mortal. Jesús en la vida, Jesús en la muerte, Jesús para siempre. Amén, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caír en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Amén.